Samuel, ¿cuándo perdiste la visión? Prácticamente de nacimiento. Nací seis vecinos y perdí la visión en el hospital. ¿Sos de aquí, de Río Negro? ¿Dónde naciste? Yo nací en Cipolletti, pero me crié ya de los dos años acá en Cinco Salto. ¿Y cómo fue tu infancia así, sin visión, siendo ciego? La verdad que fue común, normal, como cualquier chico. Yo me crié en la normalidad posible, no tuve problema porque al tener muy poquita visión, no hubo cambio. Es más, cuando comencé el primario lo comencé como cualquier chico. La única diferencia que había es que usaba cuadernos con hojas amarillas, renglones grandes y marcadores. ¿Y cuándo comenzó el sueño de ser maestro? No, fue loco porque yo estaba en quinto año y la idea mía era ser profesorado en ciegos, pero para eso necesitábamos, el requisito principal era ser docente de grado. Por ende, comencé a estudiar en el instituto y en el 2006 del Consejo Provincial de Educación de Nauquén dijeron que no había voluntad política para que yo estudiara la carrera, la especialización en la escuela especial 4 de formación docente especial en Nauquén. Así que tomé la decisión ahí en el pasillo del instituto de seguir la carrera, de terminarla. ¿Cuántos años estudiaste? Cinco, cinco años, del 2005 al 2009. Y ahí me recibí, me tomé después un año 2010 para ver si se podía solucionar, porque había problemas ya que no había antecedentes, había que crear antecedentes. Antes en Nauquén no había mucha voluntad y bueno, comencé a trabajar acá en Río Negro a fines del 2011, en octubre, como docente recuperador. No entré al aula de lleno y después fui en el 2012 también como docente recuperador y todo el 2013 empecé ya en las aulas como docente de grado tomando cargo en las asambleas. ¿Siempre en primaria? Sí, 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 primaria, primaria, siempre en primaria. ¿Cómo fue hacer la carrera con tus compañeros? ¿Sentiste alguna clase de diferenciación en el trato con tus maestros? No, nunca, nunca, jamás, ni en el primario, secundario, ni menos en el terciario, digamos. No, no, para mí fue algo normal, era común, era algo lindo. La única diferencia es que yo llevaba el grabador, grababa las clases, usaba la máquina en clase, que por ahí hacía mucho ruido, pero los compañeros nunca hubo ningún problema. Era para mí normal, común. Samuel, ¿te acordás de tu primer día de clase como maestro? Sí, sí, me acuerdo, fue en la escuela 206 en el aula y fue muy lindo. Aparte yo ya venía trabajando con mi compañera, ya veníamos trabajando hace un año anterior y fue lindo, la verdad que fue hermoso y para mí fue algo especial ir conociendo a los chicos con nervios. Igual para mí siempre el primer día va a ser el primer día cuando hice residencia en Centenario, así que... Y explícanos un poco cómo trabaja un maestro que no tiene visión, un maestro ciego. Bueno, yo doy la parte oral de las clases y mi compañera se encarga del pizarrón, yo le voy indicando, ella va escribiendo, después yo también por ahí agarro la tiza y escribo, por ejemplo, los números, matemáticas, que ahora este año estoy dando matemáticas, pero en el pizarrón se encarga mi compañera, igual que ayudarme a corregir las carpetas y la parte administrativa. Cuando vos hablás de tu compañera, ¿es un maestro acompañante? Sí, es una pareja pedagógica. Este es el problema que hemos tenido estos años, que al no crearse el cargo todavía como pareja pedagógica, lo nombran como maestro presector por la supervisión de nivel especial. El año pasado teníamos el problema que cuando ellas se enfermaban no nombraron suplentes, este año sí. De a poco se va solucionando, igual falta solucionar, por ejemplo, se tiene que formar una comisión tripartita entre la UNTER, que es el gremio, el gobierno, y un tercero imparcial que dijimos que sea la Comisión de Accesibilidad de la Universidad del Comahue. Todo eso para crear el cargo. Sí, porque al no haber antecedentes se tiene que crear un cargo para saber bien los requisitos que tiene que hacer, que son estas funciones que te estaba nombrando, y bueno, el gobierno de Río Negro todavía no la ha nombrado, así que estamos en ese litigio. Ya hubo un amparo que dice a través de la justicia que se tiene que crear esta comisión, así que estamos esperando. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo llegás al colegio? ¿Llegás solo? ¿Cómo? No, llego en taxi y después a la vuelta, bueno, mi compañera me lleva hasta una calle y me espera a mi papá y ella, ahí me voy a mi casa. Y la reacción de los chicos en estos años, casi cinco años ya de maestro, ¿cómo ha sido? ¿Alguna vez tuviste algún problema? No, no, no. La reacción de los chicos es como con cualquier docente. Obviamente que por eso también tengo que tener la compañera, porque es la que tiene la visión y puede ver qué hacen los chicos, y digamos, lo que yo no puedo, que es la parte visual, ¿no? Pero la reacción es normal. Ellos no tienen prejuicio, no tienen ese miedo a veces de dirigirse a uno. Pero tienen muchos adultos, ¿no? Ajá. Hablando de eso, justamente, ¿por qué decís esto de los adultos? No sé si de los compañeros de trabajo, pero afuera, en la calle, en el barrio. No, a los compañeros no hay problema, ellos no están tan comunos más. El tema es para ir en la calle o en otros ámbitos que te ven con un bastón y a veces no se animan a preguntarte. Tal vez será por la reacción que puede tener alguna persona, ciego, ¿no? Ahora, vos te sentís absolutamente, más allá de esta discapacidad, absolutamente con una vida normal. Sí, yo me crié en la mal llamada normalidad y por eso es que no tengo ese inconveniente. Que sí, por ahí lo veo en otras personas con discapacidad, pero yo me crié en la normalidad posible. ¿Cuántos años tenés, Samuel? Treinta y dos. ¿Te dicen cómo desde chico? Pitu, desde incubadora. ¿Ah, sí? ¿Quién te puso Pitu? Los médicos del hospital de Cipolletti me lo pusieron, los médicos, los enfermeros me lo pusieron porque nací seis vecinos y éramos mellizos, bueno, quedé yo y de ahí quedó el apodo. Pero aquí sos el maestro Samuel. Sí, sí, el profesor Samuel. Sí, sí, acá es la formalidad del ámbito laboral. Decime, y bueno, uno de tus sueños fue ser maestro, sos maestro de grado y ahora, ¿cuáles siguen siendo tus sueños, tus objetivos? La verdad que no, el sueño es que se cree la comisión, que se cree el cargo y después veremos, porque yo nunca fui de... siempre voy viendo el presente. El futuro lo viviendo de a poquito que se va presentando como desafío. Pero seguir estudiando, a ver qué se puede hacer en la rama de la educación o en otra rama. Pero seguir estudiando, ojalá que pueda y bueno, ahora por una cuestión laboral no he seguido estudiando, pero me gusta mucho la historia, las ciencias políticas, así que veremos el día de mañana qué nos depara. Por ahora, docente. Samuel, ¿cómo vivís la situación de los docentes? No es fácil aquí en Río Negro, ¿sabés que hubo y hay problemas? Tristeza, tristeza plena porque muchas veces hay prejuicio con los compañeros de que los maestros son vagos, que los maestros son estos y los otros y no conocen realmente el trabajo que tiene un docente. Que es uno de los trabajos más humanos que se puede ver. Hay que tratar con chicos que muchas veces tienen hambre, les pasa cosas en la casa y hay que tratar de despejarlo de la realidad un ratito para que puedan conocer y puedan moverse en ese mundo que nos trae el conocimiento y la curiosidad y atraerle la curiosidad a ellos también. Y vos sabés que estamos, bueno, el primero de mayo es el día del trabajador, y vos sos un trabajador. Uno más, sí, sí. Como se dice ahora, el trabajador de la educación, sí. Sí, la verdad que es lindo. Igual que mis compañeros, es lindo compartirlo con ellos también. Samuel, lo que quieras agregarnos, lo que quieras decir, y te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido aquí en esta escuela de Cinco Saltos. No, lo que quiero agregar es mandar un beso enorme a todos mis compañeros, un abrazo enorme a todos los compañeros acá de la escuela, que los quiero con todo mi corazón, a mis alumnos, a mi familia, especialmente a la seccional Chipoleti, porque ellos fueron los que me ayudaron a abrir camino, a batallar. Cuando muy pocos me ayudaban, ellos desinteresadamente me llamaron y me ayudaron a esta batalla que ya llevamos hace dos años, tres años prácticamente. Yo ya perdí la cuenta con el gobierno para que cree un cargo, no se pide más nada. Que el cargo quede creado para que el día de mañana otra persona ciega no tenga ni un inconveniente de los que pasé yo. Y sobre todo a mi compañera, que hoy, bueno, da licencia, pero sin ella es imposible. Y ni hablar a la dirección de la escuela, que siempre me ha ayudado y me ha ayudado a avanzar de a poco. Gracias, Samuel. Es un placer y muchas gracias a todos y un feliz día del trabajador para todos y todas. Especialmente para ustedes, para los compañeros y para todos los trabajadores y trabajadores de mi provincia y de todo el país, obviamente. Especialmente.